Y ahora vamos a ir por la trasera, que tiene el mismo problema, que se mueve todo, a ver si la podemos recuperar también. Esto está todo adentro, no se ve lo que tiene que sacar todo. Si este lado no sale, o en este caso queda vuelta de doble eje, se vuelve a ajustar este lado. Y aflojamos primero este lado, que es donde más está basado. Y ahora recién aflojamos. Ahí vamos a aflojar ahora. Llegamos por aquí, con las puertas. Sacando la cadena. Lo empujamos bien para adelante, se va a poner la cadena. Sácalo por acá, así. Entonces ahí recién puede salir la cadena. Está un poquito ajustado el freno, se queda aflojado. Si no, van a salir los tapos. Ahí. Después se vuelve a ajustar. Lo mismo vamos a revisar ahora la rueda trasera. Quitamos acá todo como el otro. A ver qué pasó. Acá ya se ve que bolillero se rompió. Cayeron todas las bolillas como el otro. Así que vamos a sacarlo de este lado. Este también es con llave cono, llave cono trasera. Y la llave de arriba, la que entra. En este caso es 14, es 15. Por lo general son 15. Esta llave cono es 15. Ahí aflojamos. Está bastante duro, está todo alumbrado, está todo oxidado. Así, este podemos salvar este eje. Si está mejor este eje, lo salvamos. Cambiando solamente las bolillas, si también nos pones. Si no, se cambia todo. O se puede cambiar un cono, si tenemos un cono. Y es uno normal que está complicado, o se lo cambia uno. Este está súper alumbrado. Echa un poquito aceite. Para que sale. Está muy alumbrado. Está tomado. Voy a probar el otro lado, para que está mejor. El pelador está más limpio parece. Voy a probar con la estrellas mejor. Voy a probar. Está duro. Este está pesado. Lo que voy a hacer es agarrarlo con locha, ahí se troja uno, está tomadísimo esto, que tiene que estar bien en el eje, para el café, no, no hay caso, le voy a dar a la mocha el cono acá, por ahí la parte donde está el cono, la que está tomado, y después afloja eso y ya lo otro, porque esa parte nomás que es arruga se toma el eje, las pigas se toma con el cono, pero hay una parte donde está el más corto, pero el otro corre bien, corre bien, ahí está, ahora vamos a mirar, este cono, se ve que está gastado, está bastante feo también, y vamos a ver el otro, este tiene bolillero entero, este está gastado, pero mejor gastado, está bien gastado, este está bien, este cono, la espiga nomás está acá un poco, que se está por romper, no se va a romper todavía, pero, lo ideal sería cambiar el eje, pero, este eje lo vamos a ver, como es una bicicleta chiquita, no hace, esto no lo va a romper enseguida, si esto se mantiene bien ajustado, esto no se va a romper, si es una bicicleta grande, si porque hace mucha más fuerza, pero esta bicicleta chiquita, que no hace nada de fuerza, con muy livenita, se lo puedo dejar, mientras que el eje camine bien, no se va a romper, y el cono, si podríamos cambiar este cono, este también se saca como la otra, es igual que la otra, saca de los dos lados, donde apoyan las bolillas están bien, y este lado también, voy a buscar un cono, se encuentra un cono para esta, y lo dejamos como, es una reparación que no quiere gastar mucho, porque si no se cambia, en este caso se cambia de eje nuevo, o lo que hace mucho directamente, cambia las dos rueditas, que ya vienen completas, voy a buscar el cono, voy a buscar el cono, bueno, el cono no conseguí, ninguno, no se si me van a dar el cono suelto, si queramos poner el mismo, y vamos a ver como queda, como rueda, vamos a ponerle grasa, y para que quede mejor, vamos a ponerle grasa, entonces va a quedar, el rodamiento va a quedar mejor, cuando ponemos bolillero queda mejor el rodamiento, dura menos, dura menos, porque el bolillero dura menos, que la bolilla suelta, pero en este caso cuando están gastados los conos, con el bolillero lo que hace es que centra bien el cono, entonces gira mejor, gira bien, como este tiene menos bolilla, lo centra bien al cono, a los dos, al eje, y lo hace gira mejor, y como es una visita chiquita, que no hace tanta fuerza, se puede hacer este trabajo, así que vamos a armarlo, este no tiene lado, yo quiero los lados mismos, y este vamos a poner el lado del piñón, como estaba, ahí, y el otro cono, acá está el cubre polvo que se rompió, y vamos a ponerlo, que iría apretado ahí, que vería así, entonces siempre cuando hacemos mantenimiento de eje, se prueba, con bolillas nuevas, los conos fucsados, si lo vemos que está más o menos, y está muy muy horrible, como estaba el delantero, que estaba muy feo en este caso, este no era, era este, estos si no van a andar, algo que está muy feo así, no va a quedar, ni con bolillas nuevas, no va a quedar el rodamiento bien, pero algunos que están gastados, pero no están muy, muy destrozados, vamos a ver ese que me queda, vamos a ajustar, vamos a ajustar, ahí, bien, este que afloja es igual, este lo tengo que ajustar, porque el otro había quedado fijo, no podíamos aflojar, un poquito pesado, como quedó, y quedó, bien quedó nuevamente, quedó bien, por eso el bolillero siempre nos salva, en estos casos, nos salva, porque queda bien, el rodamiento queda parejo, ahora voy a mostrar, queda bien parejo el eje, queda bien, y el rodamiento queda prolijito, un poquito duro para que dure más, ajustadito, entonces dure más ajustado, tiene más, más vía del eje, eso es lo que tiene el bolillero, que nos salva de, si no, se puede poner bolillas, suelte también, pero ya no queda igual así, el rodamiento, y dura más, ahí está, mantenimiento a la ruedita 12, salvamos, dos rueditas,